Es emocionante, ¿no? Porque la misión nos invita a cada uno de nosotros, porque yo así más o menos estoy preparándome con mucha oración, con mucha contemplación y mucho entusiasmo para este encuentro, porque nos va a fortalecer mucho a nivel de la fe, porque hoy actual en este mundo que vivimos necesitamos mucha fe, mucha misión, mucha salida al encuentro a las familias, a los jóvenes y también encontrar con otras personas que necesitan de nosotros la ayuda. La misión para mí, por ejemplo, es llevar la palabra, hacer alegrar a otra persona, hacer también animar con este Evangelio, pues llevar a este Cristo siempre a muchas familias.